Y ojo que Naranja Mecánica va a detitular Michael Gambetita Arroyo. Correcto. Va a ser un lindo partido. Rodríguez, tomen asiento, disfruten porque esto... Arranjen a cancha de la Universidad Católica de Santiago de México. Atentos, en el sector de ficción, Grego González y Oleas. Antes, cabezazo, cuidado. Como hombre no programado, llegaba el número 7 de Academia, el jugador Paul Gavilanes levanta el centro, ¿qué prefiere? Antes, impacte en la humanidad del jugador quinto. Falta, le cometen, tiro libre, tiro libre fuerte del número 20 por parte de Jacome. Y hay tarjeta amarilla y de esa manera lo pinta Don Bailón Moreno. Así que solo lo confirman los compañeros en parte baja. Tiro libre peligrosísimo a favor del cuadro de... Se recupera ahora Naranja Mecánica. Vamos con Michael Arroyo, atentos, que si viene el contragolpe, tiene que pegar... Salva muy bien Giovanni Camacho en esta oportunidad. Fuerte el disparo de Miki, 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 Miki. Pero, señores... Tocando, Paul Gavilanes con el balón. Pedro Galarza. Darío Mesa con el 5. Le va a pegar al arco, vamos a ver en esta jugada. Por poco llega la primera de Academia. Un tiro a fuerte. Estamos viendo, vamos a ver este tiro libre para el equipo Darío Mesa. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Darío, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Academia! ¡Gol! Naranja Mecánica dispone a ganar el equipo de Academia. Atención con esta jugada, vamos a ver leones negro. Uy, buena tapada por parte de Camacho. Miki Arroyo va a un juego, la primera de la seca. ¡Vamos a ver gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Naranja, naranja, 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 naranja mecánica! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del hombre Michael Arroyo! El número 10. Última línea. La banda derecha. ¡Ah, muy señor! ¡Epa! Ahí está, tratando de amagar al defensor de Academia. Sigue Miki Arroyo. Vamos a ver, manda un centro. Le va a quedar para Camacho. Por al lado de las redes del arco de Academia Giovanni Camacho. Polo Huila, el de zapatos verdes. Ahí está. El volante para Miki. Asociando, se pasa corto para el número 3. Y estamos hablando del señor González. Le pega al arco. Muy buena tajada de Camacho. Ahí le estaba pegando. La Universidad Católica. Santiago de Guayaquil. El equipo de la Academia tiene uno. Naranja, mecánica, uno. Y esto es penales, señores. Atentos a lo que va a ocurrir acá en la cancha en la Universidad Católica. Toma Carrera. La distancia pertinente. Va Polo. Al frente de Camacho. ¡Está Polo! ¡Tapu Camacho! ¡Tapu Camacho, sí señor! Primer penal. Va Mixa. ¡Gol! ¡Gol! De Academia, señores. En esta oportunidad. Toma Carrera. ¡Gol! Está Luis Caicido. Está Valencia. Vamos a ver. Valencia, 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 Valencia. Está Llovin. Vamos a ver. Toma Carrera. Golazo. ¡Gol! Al frente está Caicido. Va a calarse, 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 calarse. ¡La falló increíble! Caicido toca el balón. Se convierte en figura. Gira va al cobro. Estamos Kira. Ahí estamos Kira. Gol. Sí señor, gol. Asegura la gente. Dino Lanja Mecánica. Portería. Está Bailón. Vamos a ver si llega. ¡Tapó el portero! ¡Tapó Luis Caicido! ¡Sí señor! Se convierte en héroe. Se convierte en figura. Camacho. Michael... ¡Clasificó! ¡Naranja Mecánica! ¡A la gran final! ¡Naranja, naranja, 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 naranja mecánica! Ya está en la gran final con Lazio en esta Superliga. ¡Gracias a todos!